excelente día tengan todos ustedes nuevamente les saludamos en esta mañana dándole gracias a dios por un día más un día que nos permite elaborar este este es un sonic este sonic fue el coche que le cambiamos la tapa de punterías por consumo de aceite y le corregimos código 89 cambio de la caja de termostato he recibido varios vídeos donde me han preguntado que por qué no se quita que pues este señores yo así como ven el vídeo así he hecho las correcciones y este coche ya va para de hecho ya viaja a monterrey y regreso ya va como el año que corregir la tapa y como 67 meses que corregir código 89 más menos y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema de hecho esta vez vino por un mantenimiento preventivo y en el mantenimiento bien retire las bobinas retiramos las bobinas de acá desconectando el arnés este arnés por acá abajo y además se hace aquí lo sumó ligeramente hacia adentro y lo sumó y sale fuerza hacia adentro se suma el pestillo este pestillo y sale con estos dos tornillos de punta torco retire las bobinas y ya saqué las bujías yo lo hago este coche lleva para 90 mil kilómetros este uso este aceite le vamos a hacer el cambio de aceite yo uso este aceite xtr pro me ha salido muy bueno también el penzoil el goner nanoteca y varios aceites buenos pero uso esta aplicación api sn en la aplicación muy buena que está saliendo para los vehículos modernos porque 15 40 porque ya el motor este ya está este pues ya se lo llevaron y lo trajeron de monterrey está corriendo la máquina este aceite es este semi sintético yo lo recomiendo un uso mínimo de 7500 un uso máximo de 10 mil aunque ahí nos dice que nos da para 15 mil pero nunca le doy el la aplicación teórica debe una aplicación práctica este por cuestiones de evitar desgastes en el motor e estas son las bujías que pongo esta ngk estas son las que uso son el número de bujías es ngk r a ver a ver a ver vamos a ver por acá por acá a ver por acá donde haya menos a ver ahí está a ver quiero ver bueno yo no lo cansa ahí está ahí está el número de bujías zfr 6f 11g este tipo de bujías no es igual a la de suru 3 este este tipo de bujías es la que usa la Dakota es un poquito más larga es una bujía un poquito más caliente y en su electrodo y uso un recorte especial a ver si se alcanza a ver aquí esta bujía hace la función de dos bujías mejora mucho la economía de combustible este también me gusta usar esta marca lo uso una sola vez es un chevron lo uso para los inyectores no no está no lo venden en las gasolineras no todas las refaccioneras lo usan me gusta mucho usarlo es muy bueno este lo aplico al tanque de gasolina una vez nada más lo pongo cuando hacemos el servicio pues la idea es tratar de hacerlo este sobre todo para el tanque de gasolina para la bomba de gasolina aquí dice algunas propiedades que tiene evita depósitos en los inyectores si tiene muchos beneficios la idea es que circule a través de la bomba de gasolina ya ves que la bomba de gasolina pues no podemos estarla sacando cada servicio generaría costos entonces tratar de que también la bomba de gasolina reciba cierto mantenimiento en la medida de las posibilidades no uso este es muy recomendable se lo recomiendo mucho el filtro de aceite en estos coches es un cartucho se mueve acá a ver si se alcanza a ver un poco oscuro aquí aquí va el filtro de aceite remuevo el filtro de aceite es como una 7 octavos o 366 no lo he checado quito la tapa quito el tapón de cárter de hecho lo voy a meter nuevo el tapón de cárter porque ya está dañado en la agencia lo compré y vamos a proceder a hacer el mantenimiento en este caso voy a hacer un mantenimiento menor voy a cambiar aceite voy a cambiar bujías este filtro de aire pues solo está en perfectas condiciones está está limpio es el usado pero está limpio no ha habido mucho polo porque ha habido lluvias acá lo voy a sacudir y así lo voy a instalar otra vez no es necesario cambiarlo y vamos a poner las bujías calibradas a 45 milésimas de pulgada este y pues para la gente que nos ha preguntado pues cayó reemplazando el código la caja de termostato para código 89 en el Sonic lo he puesto tanto en original como en Canadia me han funcionado los dos no me vuelve a prender desconozco las circunstancias también cabe mencionar que el anticongelante que uso no es un anticongelante económico uso un anticongelante en este caso hay un prestón que viene concentrado es carita la garrafa pero muy bueno al 97% con el telenglicol este por qué por el electrólisis química que daña la resistencia aquí va el termostato del famoso código 89 como pueden ver ustedes es un termostato eléctrico resistido lo controla también por señal de computadora en este caso aquí lleva aquí llevaba un un conector que se le rompió lo tuve que solucionar en lo que se en lo que se le instala la pieza pero donde lo purgo bueno aquí yo lo purgo de este conducto de la caja de termostato lo retiro nada más que este conducto es de plástico el que lleva el original no se ve acá y se rompe es muy quebradizo con el paso del tiempo es muy quebradizo este de ahí lo purgo se saque el aire del rayador abro una manguera del rayador para sacar el aire y de ahí empiezo a trabajar y no he tenido ningún problema este hasta ahorita gracias a Dios bueno pues es todo por el momento y vamos a instalar bujías vamos a hacer todo el mantenimiento las bujías son de 5 octavos la medida de la bujía es 5 octavos uso una llave 5 octavos de matraca de 3 octavos este es un cople que me lo amplía de 3 octavos a media y puedo poner una matraca de media una llave 5 octavos de 3 octavos delgada esta manguerita la conseguí en NGK también y con esta este manguera puedo poner las bujías sin que se golpeen ahí está ya listo y así las voy a instalar las 4 bujías bueno es todo por el momento creo que hayan más anotaciones es para hacer un servicio parcial la limpieza de inyectores de estos coches este el otro video creo que me salió un poquito chueca la pantalla a ver si lo puedo hacer también por el momento es todo en este video vamos de pausa y mandando a la limpieza de inyectores seguimos gracias 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 Gracias.